Fundamentalmente quiero destacar que hoy estamos más optimistas que hace dos o tres días, que estábamos hablando de unas expectativas moderadas. Notamos que empieza a haber, acercándonos a la fecha, mayores reservas. Hay colegas que por suerte están al 100%, pero también quiero destacar que hay muchos que no han llegado al 50%. Es importante que la gente sepa que hay plazas disponibles y de muy buena calidad. Gente que está trabajando muy bien hace muchos años, tanto en el corredor de la Ruta 11 como en el corredor de la Ruta 1. Así que el consejo es que la gente no deje hasta último momento para después decidir sin poder verificar que los complejos son, como puedo decir, seguros, que no van a estar estafados, que lo van a pasar bien. Que hay gente que está trabajando hace muchos años para que Santa Fe sea un destino turístico seguro y que la gente nos pueda recomendar a otras provincias y así es la forma de que tiene que crecer el turismo en nuestra provincia. ¿Hay alguna página web o lugar donde puedan consultar la gente justamente las cabañas disponibles? Sí, nosotros tenemos la página de Cabase Tour. También tenemos nuestras redes en Instagram donde permanentemente estamos promoviendo todos los destinos. Más allá de que sean adherentes o no de la Cámara, la idea es que todos los destinos sean conocidos. Y es importante que cuando hay una duda, en nuestra página están nuestros teléfonos, el mío particularmente, los podemos ayudar a verificar ese contacto que están haciendo y darles el consejo correspondiente. ¿Qué valores tienen hoy por hoy las cabañas, para este fin de semana al menos? Mirá, es muy dispar, porque por supuesto que varía en función de los servicios que están incluidos, si hay desayuno, si no hay desayuno, si hay mucama, si no hay mucama. Pero hay que hablar de una familia de cuatro personas que arranca entre 25 y 30 mil pesos por noche para arriba. Pero muchos hicimos promociones de, por ejemplo, tres noches de alojamiento, cuarto día o cuarta noche de regalo.